¡Ey! ¡Hola! Sí, sí, a vosotros y a vosotras, sí, los que estáis en el cole. ¿Queréis aprender un juego de magia? Esta vez sí, que vais a dejar a la gente, a vuestra familia, a vuestros amigos, amigas, así. ¡Uh! Flipando pepinillos se van a quedar boquiabiertos. Voy a coger un billete, un billete y lo voy a romper y luego, y luego lo voy a recomponer. Vuestros amigos y amigas, cuando lo aprendáis pues otro y lo hagáis, se van a quedar flipando. Bien, comenzamos. Hola, hola, hola alumnos y alumnas y maestros, maestras, todo lo que estáis viendo este vídeo, porque algunos, como está puesto en youtube, sé que lo estáis viendo desde casa y entonces estáis con vuestra familia. Yo estoy encantado de eso y de recibir vuestras fotos, vuestros vídeos, para demostrar que lo estáis haciendo súper genial, que eso está guay. Los que no puedan mandar, no pasa nada tampoco, ¿vale? No es una obligación, sino algo que si te apetece y puede, si te dan permiso, sobre todo ser obediente, si te dan permiso, lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer, como ya he dicho, un juego de magia esta vez que va a dejar a todo el mundo lo que había. Mira, para este juego solamente hace falta una baraja de cartas, que traigo aquí, ¿vale? Pero no la baraja entera, no necesitamos la baraja entera de cartas. Simplemente necesitamos una carta, por ejemplo, un comodín, un comodín, que se suele decir que vale por todas o que son cambiantes como el joker, que pone aquí joker, ¿no? Pues pueden suceder cosas muy mágicas con este personaje. Mira, y un billete, en este caso, para no utilizar un billete real, porque se va a romper. No, es mentira, porque no tenía ahora mismo la cartera de dinero y no hay nadie en casa para que me lo preste, ni un espectador. Bueno, pues ahora le pedí a alguien de casa que preste un billete o lo hacéis con un papelito, ¿vale? Que también funciona. Mirad, el juego es el siguiente, se dobla el billete a la mitad y se le sopla. ¿De acuerdo? Ahora cogemos nuestro comodín y lo vamos a meter por medio del billete, de una manera que vais a flipar lo que va a pasar. Mirad, hacemos así y a la de tres va a atravesar. Un, dos y tres. Y atraviesa. Fíjalo, atraviesa por completo. Estaréis diciendo, pero no, no atraviesa, no atraviesa. Sí, mira, atraviesa por completo. Ahora, ¿queréis romper más el billete? Porque ahora no está roto a la mitad. Quiero romperlo más. Mirad, solamente basta con tres. Un, dos y tres. Y ahora mismo ya el billete se ha quedado roto, roto, roto. Pero podemos sanarlo con un chasquido y un paso mágico. Y volvemos a tener nuestro billete intacto por delante y por detrás. ¿Queréis saber cómo se ha hecho? Pues mirad, voy a explicaros cómo se hace y voy a deciros qué materiales son necesarios. Dentro de explicación y materiales. Pues bien, los materiales necesarios son estos. Mirad, hace falta una baraja de cartas, ¿vale? Aunque, bueno, en verdad solamente hacen falta dos cartas. Vamos a buscar otros dos comodines que tengo por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, uno y dos. También os hará falta un papel para que parezca un billete o pedís un billete a un espectador. Unas tijeras y pegamento. Bien, tenemos tijeras, pegamento, un papel para que parezca un billete y dos cartas. ¿Y por qué dos cartas? Porque esto tiene un secretillo. Atentos, el secreto no lo vayáis a revelar. Pues que si no, nunca más podréis aprender a alguien. Y recordad normas de la magia. No repetir el mismo juego de magia al mismo espectador en un corto espacio de tiempo. O sea, de un día a otro. No. Tienes que esperar. Ya se lo habéis hecho. Esperáis un mesecito y se lo podréis hacer. ¿Vale? Porque si no, no le vas a aprender. Te va a pillar. Mirad, el secreto de esta carta es esto. Que tiene una doble carta. Mirad, lo voy a despegar. ¿Vale? Ahí está. Tiene un poquito de pegamento y está bien chafado. Así, bien pegadito. Pero dejamos esa parte para la parte secreta. Bien, allí va. Mira, vamos a explicar cómo se hace. Se coge una de las cartas. Y vamos a recortar por la mitad, pues un dedito más. ¿Vale? Entonces cogemos las tijeras y recortamos más o menos, si esta es la mitad, pues un dedito más. Por aquí. Así. ¿Vale? Y este es el trozo que usamos. Este no nos hace falta. Ahora cogemos la otra carta. Esta. Y esto hay que pegarlo justo aquí detrás. Bien cuadradito, que no se note que hay dos cartas. ¿Vale? Así. Entonces, para pegarlo, cogemos el pegamento, le echamos un poquitito y veréis que guay. Yo le voy a echar justo, justo, justo donde pone Joker y hasta la mitad. El resto de la carta, no. ¿Vale? Intentando llegar a los bordes, pues si no se queda el pegamento por ahí, y hace que se vea el pegamento por fuera, entonces el secreto se baja. ¿Vale? Perdón, aquí hay mejor que lo veis mejor. A ver, a ver, a ver. Y aquí creo que con esto va a ser suficiente. Le ponemos el taponcito que no se no seque. Y ahora lo quedamos. Con cuidadito y con paciencia. No tengáis tristeza. ¿Vale? Así. Con paciencia. Y ahora esperamos a que esto seque tranquilamente. Cuando apretamos para cuadrar, se va descuadrando a veces también. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer es dejarlo que seque un rato. Como yo ya tengo otra hecha, voy a explicar el manejo de esta carta con con esta. ¿Vale? Mientras esta se seca tranquilamente. Bien. Tenemos la carta dentro de la baraja. ¿Vale? Así. Con el abierto hacia abajo. Entonces, voy a elegir una carta. Por ejemplo, esta. Y al sacarla, no se puede ver esto. Por lo tanto, tapo con mi mano entera. Para que no se vea. Dejamos la baraja cara arriba. Con esto hacia arriba. Para luego dejar esto al final de juego sobre esto. Y que no llame la atención. Ahora, giramos la carta. Nadie está abriendo la parte de atrás. Pedimos el billete. O ya lo hemos pedido anteriormente. Lo tenemos. Lo doblamos. Y ahora, atento. Si esta parte es importante. Tengo que dar la vuelta a esto. Por tanto, lo voy a dar mientras muestro el billete. Mirad el billete. ¿Vale? Voy a atravesarlo con una carta. Y ahora, tapamos así. Recordad, siempre tapando. Esa abertura que tenemos aquí. ¿Vale? Ahora, yo lo pongo en vertical para meter la carta. ¿Veis? Así. Entonces, cuando meto así, ya si me permite, con mi pulgar izquierdo, tapar aquí. Para que la carta no pase hacia allá, antes de tiempo. Y se vea que está pasando por detrás. Entonces, hago esto. Aquí. A ver si lo veis. Aquí. Mientras por aquí hago esto y paro con el pulgar. Por dentro estoy haciendo esto. Abro aquí para meterlo aquí. El billete. ¿Vale? Meter el billete entre la ranura de la carta. O la carta sobre uno de los lados del billete. Ahora fijaros lo que pasa. Esto está así. Claro que así. ¿Vale? Entonces, esto está así. Imaginad que esto está cerrado. ¿Vale? Pues esto está abierto. Y ahora golpeo. Y se veía así. ¿Vale? Bien. Voy a hacerlo con el billete. Bien. Esto está así puesto como antes. Una. Espérate que entre. Oh. Jesús. O sea, quedado chafado. No pasa nada. No hay que desistir. Una. Dos. Golpeas. Y ahí lo tenemos. Parece que ha atravesado. Cuando en verdad solamente está metida la solapa. Esto está por detrás. La solapa. Así. Pero aquí se crea un efecto muy bonito. Dices. Claro. Ha atravesado por dentro. La gente puede pensar que está por detrás. Pero no. Mira. Tú abres aquí. Un poquito. No bajas entero. Porque si muero. Ahí. Bueno. Puede parecer que ha atravesado igualmente. Pero yo no lo abro entero para dejar de cementerio. Fijaros. Se ha atravesado. Ahora cierra. Otra vez. Vienes aquí. Y coges la carta así. Tiras hacia abajo. A la misma vez que giras. Para que no se vea. Eso. Bueno. Fijaros. Esto está así. Una. Dos. Ya se ha roto. La tensión está aquí. Porque lo importante es romper el billete. No la carta. La carta la dejamos aquí encima. Por tanto, ya no juega. La gente no le atiende. Porque está en segundo plano. Soplamos. Pase mágico. El billete se recompone por completo. La gente te aplaude. Y eres un súper artista. Un genio. Una artista increíble. Una maga. O un mago. Y bueno. Sobre todo. Que has hecho feliz a alguien. Le has hecho sonreír. Y le has entretenido. Así que. Nos vemos en el siguiente tutorial. A tope. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!